Música Hoy, la gobernación de la SUAE, como representante del gobierno nacional y del Ministerio del Interior en esta provincia, quiere rendir un justo homenaje a nuestra Policía Nacional. El Distrito Sur de Cuenca, el cual hoy es reconocido por la aplicación sobresaliente de un modelo de gestión en materia de seguridad que impulsa el Ministerio del Interior, consta de 19 circuitos. La Policía del Distrito Sur ha trabajado arduamente en la prevención social y comunitaria del delito y la lucha contra la violencia. Muestra de ello son los operativos tales como Mitos de Inseguridad, realizados en la zona de tolerancia de la ciudad, que permitió la detención de dos personas y de clausuras de locales en apoyo a la Intendencia General de Policía. Felicito a la Policía Nacional, que con profesionalismo incrementó los operativos denominados Noche Segura y Ciudad Segura, con el fin de disminuir los índices delincuenciales de robo a locales comerciales y domicilios. Los controles son permanentes. Quiero además dar un abrazo y un saludo a nuestros policías del Servicio Aeropolicial. Hoy también les vendimos un merecido homenaje a ustedes. El Ecuador seguro afianza la seguridad y la convivencia pacífica. Este no solo es un himno de lucha, es ya una realidad. Los invito, queridos compañeros policías, para que continúen fijos nuestros ojos en la meta. Más allá de las percepciones que se hayan podido generar, nuestra provincia, el Azuay, es y será un ejemplo, ante todo el Ecuador y el mundo, de un lugar seguro, amable, un lugar de paz. Muchas gracias, señores.